Se presentaron intoxicados por el humo que generó el incendio en el patio de desechos de la empresa productora de fertilizantes. No tenemos exactamente el dato de cuántas personas han sido las afectadas, pero sí ya nos reportó el Seguro Social que se ha dado atención a personas intoxicaciones de leves, de moderadas a graves. Entonces, no tenemos el dato aún, vuelvo a repetir, pero sí ante la incertidumbre de qué es lo que estamos, pues ahora sí que aspirando, pues sí hay que tener precaución, si es azufre, si es amoníaco, de igual forma las molestias para la salud o el daño para la salud puede ser desde leve hasta grave. ¿Estos son algunos de los síntomas que se presentaron? Irritación nasal, irritación en mucosas, ojos, inclusive al inhalarlo la tos. La gente que está expuesta, cercana o que está atacando el incendio puede tener consecuencias graves, como pueden ser hemorragias en pulmones y diferentes tipos de hemorragias. Esa es la gravedad que podemos, pues, con la que nos estamos enfrentando. Lo que es Lázaro Cárdenas, lo que es Fundo Legal, lo que es en la parte del centro fue donde se sintió más, exactamente. ¿Y Guacamayas no? Pues ahorita por la posición de los vientos que van hacia el noroeste, todo indica que va hacia Guacamayas. Lo que nos preocupa y nos está ocupando. Se emitió la alerta a todos los hospitales, se les pidió de favor que hubiera camas disponibles y oxígeno en urgencias para la atención de cualquiera de uno de los casos que puedan llegar a presentarse. Hay que tener cuidado con las personas con problemas respiratorios y menores de edad. Las recomendaciones, como en todo, las debemos de tener. Bueno, el uso de cubrebocas, el no andar ahorita en la calle, pues, el acudir a la unidad más cercana en caso de sentir alguna molestia. Sobre todo, cuidar a los adultos y a los ancianos y a los niños que son los que van. Si también las personas con asma o que tengan alguna EPOC, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica que pueda causarles un poquito más de dificultad para respirar, entonces hay que tener cuidado. No, pues nada más que no caigan en el pánico y que se atiendan a tiempo. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.